...tiene la deferencia de atendernos el doctor Martín Cázares, Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Martín, Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, Mario, por llamar y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Martín, dos temas que han sido de preocupación del colegio. Uno, vos corregime, pero me da la sensación que en este momento los matriculados que tienen un problema para actualizar los honorarios, ¿están medio como en el medio de un conflicto entre el Ejecutivo y la Corte? No sé, corregime porque es lo que yo puedo leer, ¿no es cierto? No, totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que los abogos matriculados que viven de los honorarios profesionales que ganan representando clientes en los tribunales, litigando, hoy se encuentran rehenes de un conflicto entre el gobierno y la Corte Suprema. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, para los que no saben, la unidad, o la famosa UMA, que es la que regula los honorarios de los abogados, se fija, digamos, se va actualizando, ¿no? A raíz de un porcentaje del salario de juez que la Corte va, digamos, aumentando de acuerdo a las paritarias, al presupuesto que tiene, y en este caso, y automáticamente lo que sucede es que aumenta la paritaria, el sueldo judicial, esto hace que se actualice la unidad, la UMA, que es por la que cobran y se regulan los honorarios de los abogados profesionales. Entonces, lo que sucede es que en este momento la Corte Suprema solicita la partida presupuestaria al Poder Ejecutivo de la Nación, que se la niega, diciéndole no, la verdad que ustedes tienen dinero en el famoso fondo anticíclico, que páguenlo de ahí, cuando en realidad no corresponde, porque el presupuesto que paga los sueldos de los judiciales no es el de la Corte, sino del Consejo de la Magistratura, y en los hechos lo que sucede es que como no aumentan los sueldos de los judiciales, no se actualiza la UMA. Que entendamos también que si bien es un enganche, está fijado obviamente por ley, en realidad, el sueldo de los abogados, que no tienen relación ni dependencia con el Estado, no sale del presupuesto nacional. Lo que pasa es que, bueno, la ley ha establecido, el legislador ha establecido, que se actualiza cuando se actualizan los aumentos de los judiciales. En un escenario en el cual estamos teniendo un 8% mensual de inflación, es grave realmente y es preocupante, porque pareciera, imagínate con el fallo que saca hoy la Corte Suprema, que esta situación, lejos de solucionarse, se va a agravar, porque el Ejecutivo no le va a dar un mango. Claro, te referís al tema San Juan. Exacto, o sea, a ver, lamentablemente, lamentablemente, la única forma de interpretar esto, de que el Ejecutivo no le da partidas a la justicia, al Poder Judicial, para que pueda ir actualizando los sueldos de acuerdo a la inflación que genera el propio Poder Ejecutivo, que a su vez va actualizándole a la Administración Pública Nacional, no le habilita la partida al Poder Judicial y nos perjudica a todos nosotros. Ahora, esto es, pero clarísimo para mí, que empezó con la Corte Suprema, cuando la Corte saca el fallo, declarando la inconstitucionalidad, que hablábamos la última vez que estuvimos conversando juntos del Consejo de la Magistratura, empieza un conflicto que el Ejecutivo se ha preocupado de ir escalándolo. Correcto. Lo único que me... ¿Desde qué momento se actualiza la UMA? Desde marzo, desde marzo de este año, o sea, el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, y tenemos un mes ha sido siete, otro mes ha sido ocho, estamos rondando entre el 22 y el 25% de que nos estamos quedando atrás, y esa actualización de marzo también era de varios meses, que vino varios meses de morada, con lo cual nos estamos quedando cada vez más nosotros. Y de vuelta, somos presos, somos rehenes de una situación en la que, por un lado, primero no tenemos nada que ver, porque, de vuelta, es una unidad de medida que se toma como referencia, pero el sueldo de los abogados sale de la regulación de horarios y de lo que uno arregla con el cliente. O sea, estamos siendo perjudicados, estamos rehenes de un conflicto en el cual no somos parte, pero somos los principales perjudicados. Martín, hay otro tema también que... Creo que ya data de un par de semanas, nosotros lo comentamos, pero queríamos saber si hay algún resultado, que fue un amparo que presentó el colegio como tal, frente a la justicia, porque algo insolto, no sé si corregime, pero algo así como que el ANSES no le permite a los potenciales jubilados, o quienes tienen que hacer un reclamo, o quienes tienen que justamente gestionar su jubilación, en este caso, por ejemplo, con la moratoria, ser patrocinados por un abogado, ¿es así? Exactamente. Bueno, a ver, efectivamente, lo que nosotros hicimos del colegio de abogados es presentamos un amparo, todavía no ha sido resuelta la medida cautelar, se le ha corrido vista al fiscal, se le correrá vista también a la ANSES, y luego de eso el juez tendrá que tomar una medida. La situación es que la ANSES, el Poder Ejecutivo Nacional, ha sacado una resolución, una circular, un acto administrativo, mediante el cual, por un lado, se prohíbe la representación de abogados a clientes en los trámites previsionales relativos a esta moratoria que ha salido ahora hace poco. La verdad, de una manera bastante, desde ya que es inconstitucional, pero bastante siniestra, sobre todo teniendo en cuenta que, en general, históricamente, el ANSES siempre regula más, regula mal, regula de menos. Entonces, es como que quedás preso de aceptar los términos de una moratoria que te impone el ANSES sin tener la representación de un abogado especialista que cuide tus intereses, con lo cual, realmente, es de un cinismo total, además de que afecta, obviamente, la libertad de ejercicio profesional y de trabajar, el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero, realmente, los principales, digamos, damnificados de manera indirecta son todas aquellas personas que están en edad de jubilarse y que quieren beneficiarse con esta moratoria. Digamos, los abogados somos quienes representamos a nosotros, ya nos está coartando la libertad del ejercicio profesional, la libertad de trabajar, pero, en definitiva, a quienes se va a perjudicar de manera directa en sus intereses de lo que van a percibir por el resto de su vida, es a los jubilados. Bueno, Martín, lo hemos charlado en infinidad de veces con Adrián Trócoli también y con Eugenio Semino. Por supuesto, es especialista desde ya. Con Eugenio Semino, que hemos hecho nuestro primer bloque en nuestro programa que siempre están presentes en todos los programas de todos nuestros ciclos en todos estos últimos años, casi cuarto de siglo, el tema previsional. Pero, además, digamos, no son de sencilla resolución, leer las resoluciones, tratar de hacer los trámites a través de Internet. O sea, en definitiva, da la sensación que en Ancel lo que quieren es jubilar como sea a la gente, si le corresponde más, menos. Tengo casos muy, 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 muy cercanos. 14 meses, 14 meses de demora, 14 meses de demora y con un expediente recorriendo el país, recorriendo el país, yendo de Buenos Aires a Bahía Blanca, por ejemplo, de alguien que tenía domicilio en Capital Federal. No, no, es una cuestión tremenda porque desde lo discursivo se dice que se amplían derechos, que se puede jubilar todo el mundo, y después en los hechos lo que sucede es que la ANC regula de menos y judicializa y apela hasta llegar a la Corte Suprema. Entonces, en los hechos lo que se está haciendo es restringiendo la posibilidad real y efectiva de acceder al beneficio previsional, que es un beneficio que corresponde, que ha aportado toda la vida. Martín, ¿en qué juzgado recayó el amparo, si no lo recordás? El amparo contencioso administrativo federal número 3. Y no se ha pronunciado todavía en la cautelar. No, no, está corriendo las vistas previas al Ministerio Público Fiscal y al Gobierno Nacional para luego expedirse. Lo que sí tenemos, que estoy recordando ahora mientras hablamos, es que hay un antecedente del Colegio de Abogados de Santa Fe, en el cual ya se un juzgado ha declarado inconstitucional la medida. Con lo cual, digamos, hay un antecedente que es interesante, que va generando, obviamente, una línea jurisprudencial. No se puede limitar el derecho a trabajar de los abogados y tampoco el de ser representados de aquellas personas que se quieren juzgar. Es una locura total. Bueno, lo último para cerrar, respecto de la UMA, ¿qué gestiones han hecho, además del pronunciamiento público del cual no estamos haciendo eco? ¿Han hecho alguna gestión frente a la Corte? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en realidad, a ver, hemos sacado la declaración y estamos trabajando también en una estrategia jurídica y judicial porque la situación es difícil. En general lo que nosotros hacemos es, le reclamamos a la Corte la actualización, pero en este momento la Corte lo que nos dice es, no podemos actualizar porque no tenemos el presupuesto para aumentar los sueldos de los judiciales, o sea, de los jueces, a los que están dados en la UMA de ustedes. Con lo cual, no pueden actualizar porque no pueden subir la unidad de medida que es el sueldo de un juez de primera instancia. Bueno, Martín, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que queríamos de alguna forma amplificar estos dos temas que me parecen importantes y que hacen directamente a las necesidades del ejercicio libre de la profesión y con una remuneración, por supuesto, acorde a la responsabilidad, ¿no? No, muchísimas gracias, Mario. Para mí es un placer y a disposición para cuando ustedes deseen comentar y conversar estos temas que me parece que son interesantes y actuales. Será hasta la próxima. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Igualmente. Ahí estaba el doctor Martín Casares, Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.